¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Yelo y Santiago! ¡Buenos días! ¡Carolina Sánchez Laja! ¡Buenos días! ¡Anda Fernández Mayagüez! ¡Paola Rosario Moragoy! ¡Y Mariela Meluela! ¡Liércida Dado José! ¡Michel Coylan Río Grande! ¡Mariela Mercado Salinas! ¡Elima Rosario San Juan! ¡Nichol Ferrer Coabaja! ¡Liércida Martínez Trujillo! ¡Daria de Campuzano! ¡Utoado! ¡Alguien Mara Reza! ¡Venga Alta! ¡Charlina Sánchez Villalba! ¡Alexandra Velantes Chauco! ¡Buenas noches, Jaime Mayagüez! ¡Un placer estar compartiendo con todos ustedes! ¡Y bienvenidos al evento más prestigioso de nuestra isla! ¡Nuestra hacienda con el vino desde el Centro de Bellas Artes, Luis A. Ferrer! ¡Bienvenidos a la gran noche de Miss Puerto Rico Universe! 2016 y como dijo mi compañera por acá Jaime Mayor me acompaña la hermosísima Nat... ... 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 Se nota que han trabajado duro, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hay que estar en la hora de 40 participantes al título de Miss Puerto Rico Universe 2016. En el mundo de la belleza, nada se celebra más que la dedicación. A continuación, anunciaremos los pueblos de las candidatas que merecen por su esfuerzo y belleza estar en el primer grupo de 10 semifinalistas. Esto para totalizar 20. Les presentamos a las primeras 10 semifinalistas. Paso por acá, con esto contable. Comenzamos. La primera semifinalista es Aguadilla. La segunda semifinalista lo es Ay Bonito. La tercera semifinalista es Payamón. Continuamos con la cuarta semifinalista. Ella es... Cabo Rojo. La quinta semifinalista. Continuamos con la sexta semifinalista. Ella es... Miss Calle. La séptima semifinalista. La séptima semifinalista es... Miss Sidra. Miss Sidra. La número 8. La número 8 lo es Miss Corozale. La semifinalista. La semifinalista. La semifinalista. La semifinalista número 9. Ella es... Miss Dorado. Y la última en completar este primer grupo de 10 semifinalistas, lo es Miss Guaynabo. Ahí están, ellas son nuestras primeras 10 semifinalistas. Les recordamos que 10 más se unirán a ellas más adelante. Una de ellas se convertirá en la próxima belleza boricua que nos representará N-Universo. Aquí los nervios se sienten hasta acá. La semifinalista número 11 es... La semifinalista número 12 es... Mayagüez. Continuamos. Y ella es... Miss... Isabela. Se sigue la semifinalista número 14. Y ella es... San Juan. Semifinalista número 15. Es la señorita del pueblo de... Ponce. Semifinalista número 16. Ella es... Miss... Miss... Guaynabo. Miss... Semifinalista número 17. 17. Es... Miss... 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 SEMIFINALISTA NÚMERO 18 ES MIS RIO GRANDE SEMIFINALISTA NÚMERO 19 ES MIS O ABAJA Y en este momento anunciaremos la ganadora del boleto a la semifinal de Goya Ella es MIS 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 Aplausos fuerte para las 20 semifinalistas Las 20 semifinalistas del concurso MIS Puerto Rico Universe 2016 MIS 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 Su meta es ser veterinaria, especializada en estudos y poder tener su práctica individual MIS 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 Lía de Fontón, estudiante de nutrición de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Viene como meta graduarse a la universidad y avanzar como modelo internacional. Miss Cabo Rojo, Beverly Badillo. Es estudiante de la Escuela Superior Montserrat de León de Irinsalvi. Su meta profesional es convertirse en una enfermera prenatal ya que le encanta los niños. Miss Caguas, Berlín Cabezas. Es estudiante de enfermería. Sus metas profesionales son ser una modelo prestigiosa y convertirse en la animadora de un programa. Miss Calle, Gabriela Santini. Graduada de Administración de Empresa con Concepción en Contabilidad de la Universidad Interamericana. Sus pasatiempos son y decide hacer ejercicios. Seguir a divertirse con sus amistades y rescatar animales abandonados. Miss Sidra, Ashley Rivera. Es estudiante de relaciones públicas en la Universidad de Puerto Rico en 5.000 piedras. Entre sus pasatiempos se encuentran body surfing, leer, dibujar y hacer ejercicios. Una de sus vetas es establecer una agencia musical con talento local. Miss Cossal, Tatiana Soy. Es estudiante de maestría en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de río Hiedras. En traducción. Voceo un bachillerato en Comunicación General y Linguas Extranjeras. Miss Dorado, Stephanie Romano. Es estudiante de moda en Miami Art Design School. Entre sus metas se encuentra ser enseñadora de modas y tener una línea comercial. Miss Dorado, Xavier Rivera. Miss Dorado, Javier Rivera. Es estudiante de relaciones públicas con la concentración menor en sistemas de justicia. Es lo de la Universidad de Sagrado Corazón. En un futuro desea convertirse en adulto. Miss Guaynado, Alejandra Rosario. Y sus metas se encuentran en felicidad comercial. Es el énfasis de relaciones públicas en la Universidad UPR de Carabina. Desea estudiar una maestría en el cadero de dos y tener su propia revista de modas. Miss Isabel Cristinilla Lide Graduada de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras Con un bachillerato de educación en teatro Y una segunda concentración en grama Entre sus metas se encuentra impartir su conocimiento en el área de educación Con énfasis en el teatro Miss Marilla Irání Hernández Es una estudiante de diseño de bodas en la Universidad Artística Católica de Puerto Rico Recinto de Conces Su meta es convertirse en diseñadora de bodas y administrar su propio negocio Miss Mayagüez Anmar Fernández Es estudiante de estudios hispánicos en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez Su meta es graduarse de la universidad y trabajar en los medios de comunicación Mi papacomis Paola Rosario Cruza de cuarto año en la Universidad de la Universidad Americana Recinto de Puerto Rico, recinto de la Universidad de Puerto Rico, recinto de la universidad de la Universidad de Puerto Rico, recinto de concentración en justicia criminal ¡Suscríbete al canal! 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 Solamente un espacio disponible Solo uno más Que completará el grupo de las 12 semifinalistas Y la número 12 es Mis Toda la mitad, Nicol Ferrer Así que completamos el grupo de las 12 semifinalistas Aumenta la granalina y es momento de pasar con Natalia Música 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 R 제가 Música 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 Ahí están todas ellas Maestro Muchísimas gracias Música Queremos resaltar También Música Gracias maestro, gracias Queremos resaltar también la labor de cada uno de los diseñadores Y también los accesorios Lisa Aguadilla ¿Qué lugar debo visitar en tu pueblo? Las playas, definitivamente Aguadilla tiene de las playas más hermosas que tiene Puerto Rico Muchísimas gracias Aguadilla ¡Ay bonito! Descríbeme un día típico en tu vida Un día típico en mi vida tiene muchas actividades Yo soy la chica que hace ejercicio por la mañana, por la tarde con mi entrenador Me gusta montar caballo, hacer deportes Y usualmente también hago cosas divertidas como surfear Y hacer cosas con mis amistades que disfrutamos de hacer random Muy bien, perfecto, gracias Aguadilla ¡Ay bonito! ¡Vayamón! ¿Cuál es ese plato que tanto extrañas? Honestamente el plato que más extraño es un buen plato de mantecado de chocolate Muy bien Bueno, Miss Calle ¿Cómo sería una cita perfecta con un chico? Creo que una cita perfecta con un chico sería algo espontáneo Algo que salga sin ser planeado Lo hacemos bien, lo hacemos bien Relax Relax Muy bien Ok Dorado Dorado Cuéntame algo que has hecho y no volverías a hacer Honestamente no he pensado en ninguna cosa que no haría Bueno, sería no comer tanto chocolate un mismo día Me da alergia Muy bien Miss Guayama ¿Qué haces para manejar el estrés? Bueno, pues yo creo que hacer ejercicio es la mejor opción para manejar el estrés Y bueno, compartir con mi familia también me ayuda mucho Muy bien, uno se libera y se recarga con buena energía Muy bien Definitivamente me encantan las nuevas experiencias, nuevos retos ¿Prefieres pedir perdón o pedir permiso? Prefiero pedir perdón porque si no, no me atrevería a hacer nada Muy bien Miss Mayagüez ¿Has comprado algo exageradamente costoso que te arrepintiera después? Sí, hace poco, un traje para un costel y yo dije, wow, ¿por qué gasté tanto? Pero lucí muy bien, así que eso es lo que importa Muy bien Ok, Miss Ponce ¿Cuál es el mejor regalo que has recibido? El mejor regalo que he recibido, sin duda alguna, verdad, no es material Pero creo que ha sido la venida de mis dos hermanitas Que, verdad, que son bien especiales para mí, así que estoy muy contenta Muy bien, gracias Miss San Juan ¿Qué es para ti lo más atractivo de una persona? Bueno, yo creo que la personalidad es todo, es una persona genuina y es auténtica, es lo más atractivo ante mis ojos Muy bien Miss Toda Baja ¿Cómo pasan los fines de semana? Trato de pasar el mayor tiempo posible con mi familia, en especial con mi pequeña hermana que está allá arriba visitándome Así que, trato de compartir lo máximo con ella Muy bien, muchísimas gracias Bueno, ahí están nuestras chicas, todas espectaculares Tratamos de que se relajaran un poco, se ven todas súper bien También a las seis finalistas al Miss Puerto Rico Universe 2016 Voy a acercarme a nuestra mesa de contabilidad para recibir los resultados Gracias En ese sobre Están las seis finalistas La primera La primera finalista Lo es Guayama Yamilet Rivera La segunda La segunda finalista Es Miss Dorado Stephanie Román Tercera finalista Tercera finalista Es Miss San Juan Elimar Rosario La cuarta finalista La cuarta finalista Es del pueblo de Aguadilla Brenda Jiménez La quinta finalista La quinta finalista La quinta finalista es Miss Isabela Cristinín Caride Solo queda Solo queda Un espacio Y la última Finalista Es Miss Bayamón Dayani Montal Puerto Rico Ahí están Tus seis finalistas Una de ellas se coronará Como Miss Puerto Rico Universe 2016 Y eso lo sabremos Ya En breve Miss Payamón Buenas noches Buenas noches Les recomendarías a las personas Para que sigan Y por qué A cuentas se refiere a páginas ¿No? ¿Qué cuentas? ¿Qué cuentas? ¿Qué cuentas? ¿Qué cuentas? ¿Qué cuentas en las redes sociales Les recomendarías a las personas Para que sigan? ¿Y por qué? Muy buenas noches a todo el jurado El panel del jurado Al televidente Y al público presente Gracias por esa pregunta Monique Te admiro mucho Les recomendaría A las personas Que tengan una cuenta En Google Es disponible en cualquier momento Gracias a la tecnología También podemos tener Facebook Para mantener Contacto con otras personas Con nuestros amigos Y Otra cosa que siempre Debemos tener Es un email Para poder mantener Contacto Profesional ¿Verdad? Con otras personas Gracias Muchísimas gracias Miss Bayamón Natalia Adelante con La próxima participante Vamos a pasar Por la próxima Concursante Adelante Miss Guayama Muchísimo éxito El señor Carlos Correa Si pudieras arreglar Un solo problema En el mundo ¿Cuál sería? Yo creo que el problema Principal en el mundo Es la falta de valores En esto me refiero A los prejuicios Considero que estamos Viviendo una época En donde nos basamos En la apariencia Y considero que las personas Debemos mirar Algo más allá Que lo físico Sino ver Lo que cada uno Lleva adentro Así que eso sería Lo primero que mejoraría Gracias Muchísimas gracias Miss Guayama Adelante Jaime Continuamos Con la siguiente Candidata Miss Isabela Adelante El señor Enrique Cruz Adelante Con su pregunta Una pregunta Bien sencilla Buenas noches ¿Qué les recomendaría El pueblo de Puerto Rico Para Hacerle frente A la crisis Por la que estamos pasando La crisis económica Buenas noches Lo que yo les recomendaría A Puerto Rico Es que tengan Conciencia De las cosas Que están sucediendo Que tengan más respeto Hacia las personas Que tengan conciencia De las necesidades Inatas Que son más importantes Que lo material Y sobre todo Que se respeten Los unos a los otros Y que perseveren Que perseveren Los valores Y que perseveren El amor Porque hace sentido Tu humanidad Muchas gracias Gracias Miss Isabela Adelante Rápidamente La próxima participante Miss Dorado Adelante Muchísima suerte Jorge Alberti Buenas noches Dorado Buenas noches ¿Qué crees Del cine puertorriqueño Internacional? Bueno yo como Gracias por esa pregunta Yo como Miss Puerto Rico Universe 2016 Sería portavoz Del cine De Puerto Rico Para poder estar Y expandir Lo que es nuestro cine Y poder enseñarle A todas las candidatas Del internacional Que nosotros Tenemos este cine Espectacular Y tenemos muchos Actores espectaculares Y así que ellas Me ayuden A poder enseñar El talento De Puerto Rico Gracias Muchísimas gracias Miss Dorado Continuamos Con Miss San Juan Adelante San Juan Y la pregunta Le corresponde A la señorita Mariana Vicente Muy buenas noches San Juan Felicidades Se ven todos Espectaculares Gracias Mi pregunta Mi pregunta es El gobierno de Puerto Rico Recientemente Reconoció el matrimonio Entre Las personas Del mismo sexo Y reconoció También el derecho A la adopción Para estos mismos ¿Cuál es tu opinión Sobre esto? En mi familia Me han enseñado Unos valores Como lo es el amor Y me han enseñado De que el amor Es amor Sin importar sexo Sin importar raza Sin importar raza Sin importar color Yo creo que debemos Olvidarnos De todos esos estereotipos Y más allá De cualquier otra cosa Debemos darle la oportunidad A todas estas personas Que si quieren Asegurar familia Muchísimas gracias Miss San Juan Esto está fuerte Gente Nuestra última participante Miss Aguadilla Vamos a ver La señora Alba Arrollar primero ¿Y por qué? Muy buenas noches A todos Buenas noches Distinguidos jurados Pienso que la agricultura Es uno de los métodos Que debemos desarrollar primero En tiempos anteriores Nuestro método De generar economía Generar dinero Era la economía Y nos iba muy bien Puerto Rico Es un país Con unas tierras muy fértiles Que debemos sacarle provecho Gracias Hermosa Miss Aguadilla Hermosa Miss Aguadilla Y la competencia está fuerte Fuerte el aplauso nuevamente A nuestras seis finalistas Hermosa En el que te puedes deleitar nuevamente Queremos pedirle a nuestro A nuestro ¿Quieres por favor? Alina Morales Miss Universe Puerto Rico 2015 ¿Qué dice? Hoy A mi mamá Hoy Cierro uno de los capítulos Más bonitos Y significativos Y de mi vida Y a su vez Comienzo otro Con un beso Y me lleva Por siempre Más bonitos 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 Ya el jurado con sus votos determinó el orden de nuestras finalistas, los resultados finales. Quiero invitar a mi compañera Natalia Rivera para que me ayude con esta tarea. Ahora, comenzamos con la quinta finalista. La quinta finalista es... ¿Tú quieres leerlo? Yo lo digo, yo lo digo. ¿Tú lo quieres decir? Déjame a mí, déjame a mí. Pensaba que lo iba a decir tú, déjame a mí. La quinta finalista lo es... ¡Dorado, Stephanie Román! La cuarta finalista... Es... ¡Mis Guayama Yamilet Rivera! Bueno... La tercera finalista... La tercera finalista lo es... ¡Payamón Layani Pontón! ¡Ay! ¡Qué tensión, qué nervios! La segunda finalista... La segunda finalista... ...del Miss Puerto Rico Universe 2016... Es... ¡Aguien! No, no, no puedo, dilo tú. No puede. Me vas a dejar a mí. No, no. La segunda finalista... Es... ...es... La segunda finalista es... ¡Ve, por qué estoy diciendo! ¡San Juan Gay Lima Rosario! O sea que tú me ibas a dejar en algún momento No, pero mi amor, tú sabes que nunca te voy a dejar tranquila Así que nuevamente te viste espectacular, lo has hecho Gracias Formidable Gracias Bueno Adelante Que tenemos el público con mucha energía Ha llegado el momento culminante de la noche Será Isabela O será Aguadilla Una de ellas dos nos representará ante el universo Y llevará el nombre de la mujer puertorriqueña Por todo el mundo Miss Puerto Rico Universe 2016 Es Lo sabremos después de la pausa Ella Ella ha hecho un sacrificio enorme durante los pasados 11 meses Y llegó el momento Han sido 11 meses como dije Han sido 11 meses como dije De arduo trabajo Sacrificio Y muchas cosas 40 estupendas candidatas Y solo dos han llegado al momento final Y solo dos han llegado al momento final Es Es Miss Isabela Miss Tilly Carine Es de nuevo Miss Puerto Rico Universe 2016 2016 Puertorriqueña ¡Puertorriqueña! 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 Puerto Rico tiene una nueva soberana Hermosísima Por demás Excelente el trabajo De todas nuestras candidatas Pero nuestra Miss Puerto Rico Universe 2016 Lo es Miss Isabela En este momento la nueva Miss Puerto Rico Universe hará su primer desfile como soberana puertorriqueña. Y ya tenemos una soberana que nos representará a nivel internacional en el evento máximo de Miss Universe 2016. Hemos hecho historia y seguimos con mucho más. A continuación no te puedes perder las primeras declaraciones de nuestra soberana en el programa especial Que Viva la Reina. Gracias Estados Unidos, gracias Latinoamérica. Gracias Puerto Rico, esto es Miss Universe Puerto Rico 2016. Natalia, muchísimas gracias, ha sido un honor. Muchísimas gracias Jaime Mayor, muy buenas noches Puerto Rico, Latinoamérica y Estados Unidos. Esto fue Miss Puerto Rico Universe 2016. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!